Hola amigos de AricaCity, ¿no? Punto CL, sí. Punto CL. Vengan especialmente a la invitación muy cordial al Festival de Cine Arica Natía, quinto año, ya que hacemos un festival especialmente para la familia ariqueña, para los jóvenes, para los niños, para los papás, para los abuelos. Hay películas de todo tipo, está muy bonito, son 7 días, del 2 al 9 en el Cine Colón. Precios súper populares de 500 pesos y 1000 pesos. Así que invitados de afuera, así que vengan especialmente. ¿Dónde se van a estar vendiendo esta entrada? Las entradas están en pre-venta en el Almacenes París de 21 mayo. Hay un puesto especial de Arica Natía ahí. Y durante los días del Festival en la boletería de Cine Colón. Hay películas realmente interesantes, así que les recomiendo acompañarnos en este festival. Muchas gracias.